Seguimos incorporando y ampliando nuevos servicios en el Hospital de San Galletano. En este caso incorporamos el servicio de hemodinamia y de unidad coronaria. La verdad nos pone muy contentos que el esfuerzo de toda la comunidad, de todos los vecinos de San Fernando, se vea transformado en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Pensando primero en la salud, invirtiendo en educación y en deporte. Así que muy contentos y muy agradecidos a todos los vecinos por este esfuerzo y este logro en conjunto. A mi espalda está el angiógrafo, un equipo para estudiar todos los vasos del organismo, arterias y venas. Normalmente la gente lo va a conocer porque se hace lo que se conoce como cateterismo, que nosotros lo llamamos cinecoronariografía. No solo se pueden estudiar y hacer diagnósticos, sino está lo que se llama la terapéutica endovascular, que es la colocación de stent, de endoprótesis, la embolización de aneurismas cerebrales, la electrofisiología, que es colocar marcapasos, los cardiodesfibriladores y los sincronizadores. Esta es la sala de hemodinamia propiamente dicha. Está un médico con un técnico y un técnico en el comando. El equipo se maneja en los movimientos desde acá y las imágenes desde el comando. A 10 metros míos hay una sala que es la pos hemodinamia y a continuación de esa sala están dos quirófanos, uno de cirugía vascular periférica y otro de cirugía cardíaca central. Y a continuación la sala de posoperatorios, los quirófanos, por supuesto, totalmente desequipados. El que tiene que estar contento es el Revive Acán San Fernando, que cuenta con este servicio que es de primer nivel y que ataca la principal causa de muerte, que es la enfermedad cardiovascular. El servicio de cirugía vascular periférico es un servicio nuevo. Lo que se encarga es el aparato circulatorio del corazón hacia afuera, que involucre la patología arterial y las arterias carótidas, aortas, arterias viscerales que irrigan riñón, intestino, estómago y sobre todo miembros inferiores. Es un lujo. Tenemos un servicio pensado, con el ingreso por hemodinamia por un lado y ensamblado a pocos metros con la posibilidad de la participación de quirófano. La verdad es que el servicio está bien pensado. Amén.